Caracol Podcast presenta El gallo de radioactiva Bueno, hoy vamos a hablar de esas cosas por las cuales nos reconocen a los colombianos en el exterior Y hay muchas cosas para mencionar, una de esas por ejemplo es la impuntualidad No sé qué pasa, pero es muy difícil que una persona, un colombiano muchas veces llegue puntual a una cita No sé si es por el congestionado sistema de transporte, el devaluado sistema de transporte O porque mucha gente también a veces se relaja, la toma suave, cógela suave, cógela suave O si es porque hay algo que está en nuestro ADN que nos hace también ser impuntuales a nivel internacional Pido permiso para no reírme Sí, Pacho, y eso que afuera de Colombia están nuestros mejores cerebros ¿Ha oído usted eso de la fuga de cerebros? Sí Pues creo que hay colombianos muy inteligentes alrededor del mundo Por ejemplo, ese colombiano que se quiso quedar en Wuhan, en China Cuando hubo un vuelo humanitario que traía a los colombianos que estaban en China por allá a principios de marzo Él se quedó, allá pasó la pandemia, hace rato ya están con una vida casi normal Y nosotros por aquí estamos llevados del putas Ese es un colombiano con mucho cerebro, pero no es el único caso Crabajen vagos Otra característica del colombiano en el exterior, bueno y en el interior también, aquí mismo Es que llega tarde y cuando llega pues normal, no ofrece disculpas Llegó tarde y ya Los demás cortan tres tiras de lo que usted bien quiera Y aparte de eso, saluda muy abrazado y con mucho beso Es tocón, los colombianos somos tocones Es cierto, conchudos, melosos, tan así que usted llega a otro país y dice cuando necesita que le sirvan algo ¿Me regalas por favor? Y de una vez lo van parando a usted, le van diciendo Yo aquí no le voy a regalar nada, usted paga lo que yo le voy a vender y se acabó Así que vamos a aterrizar hoy de una buena vez Porque traemos la historia de Brian Velásquez El joven colombiano que reside en Chile, en Puerto Natales en Chile, por allá en el culo del mundo prácticamente Y él ha sido tendencia, ha sido mediáticamente fuerte en los últimos días Porque se ganó el concurso del minuto feliz en un supermercado Para echar en el carrito de compras todo lo que pudiera Todo lo que pudiese en tan solo un minuto Y él se fue con su carrito a echar whisky, a echar licor Exactamente, ahí vuelvo a lo de la fuga de cerebros Porque esto ha pasado muchas veces que permiten en los supermercados hacer ese minuto Para que alguien agarre lo que quiera y se lo lleve Pero este man tuvo la inteligencia para mirar qué es lo más caro de este lugar ¿Dónde les voy a hacer el mayor daño? Se fue directamente a los whisky y echó los más caros Y efectivamente es otro colombiano demostrando inteligencia superior en el exterior Todo Melanie Porque algún europeo hubiera dicho no Con esta situación vámonos de una vez a traer elementos de supervivencia Alimentos no perecederos, medicamentos, frazadas, papel higiénico, etc. Pero no, 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 no Nuestro ADN etílico y bajo y ruin Nos ha llevado también a reconocernos por eso Por ser unos bebedores empedernidos Por ser unos fiesteros empedernidos Y unos casanovas empedernidos Héroe para algunos Villano para otros Aquí está Brian Velásquez El protagonista de esta historia en el Gallo Podcast Hola, buenos días a todos los de la emisora Buenos días, aquí estamos Pues aquí para hablarles un poco sobre lo que sucedió Bueno, bueno, descríbanos un poco cómo fue esa escena En la que usted se gana el Minuto Feliz Y decide irse para el estante O la estantería pues del licor Mira, les cuento Nosotros, yo, mi pareja Siempre íbamos a un supermercado Aquí en Puerto Natale, Chile Aquí en el fin del mundo Ajá Y Siempre íbamos a comprar allá Porque allá vendían pues artículos colombianos y eso Entonces allá siempre han hecho ese concurso Ok, ok Y lo han hecho para los venezolanos, colombianos Así para la gente extranjera Sí, el supermercado se llama el Colo Colo de acá de Puerto Natales Pues gracias a ellos porque me dieron la oportunidad Gracias a ellos gané Y tocaba meter como unos volantes Usted compraba, le daban un volante, se lo llenaba con sus datos Se metía en un buzón y después hacían el sorteo en vivo Ok Y yo trabajo aquí en una arbería En una arbería y peluquería New Look De aquí de Puerto Natales Con mi pareja Ajá Y estábamos aquí en la pelu Cuando de un momento a otro Nos llamaron del supermercado Y nos dicen que Que hemos sido Que los ganadores de un minuto felices en el supermercado Y dije, pero wow Pero que Ay, vamos a establecer otra vez No, esto no se nos puede caer Esto no se nos puede caer Vamos a otra vez Es que la llamadora Un minuto feliz, Pacho Sí Sí, parece que Es que esta es una historia que intriga Porque además Según cuentan Él ya sabía a dónde dirigirse O sea, él fue automáticamente al punto donde sabía Y empezó a echar como Loco trago 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 Ay, cómo se cae la llamada, hermano Vamos a otra vez A establecer comunicación Con Brian Velásquez Que se encuentra en Puerto Natales En Chile El ganador del concurso Minuto Feliz Porque usted había explorado Santiago era final feliz Pero no Minuto Feliz Además que A mí me parece Un total acierto Lo que hizo este muchacho Y es para felicitarlo Tenemos que Hablar con él de nuevo Para felicitarlo Y de verdad Pues Agradecerle también Por haber dejado tan alto El nombre de la bandera colombiana En el exterior Se llevó Cerca de 5 millones De pesos colombianos En licor ¿Qué? Sí Qué envidia, hermano Cerca de 5 millones Bueno, a los que no les gustó mucho esto Fue a los que iban por whisky Ese mismo día Porque dicen que Pues de cierta forma Como que acabó Con la existencia Claro Pero Estamos estableciendo nuevamente Comunicación con él A ver si logramos Que nos termine de contar Esta historia Que para algunos Ha sido un acierto Pero otros lo han criticado ¿Cómo es posible Que en esta época De pandemia? Pero uno también puede vender El licor, ¿no? Claro Y cada quien verá Que llena Pues claro El carrito Cada uno verá Estar acabando con la existencia Es el A punta de guayabo Y whisky Claro Cada uno ve Cómo mata sus pulgas Hay gente que sufre Con las decisiones De los demás Pero él decidió Echar whisky Echar whisky Es hermoso ese video Creo que ya Ahí está Brian Brian, ¿está de regreso Ahí con nosotros? Sí, sí Por aquí estamos Continúe por favor Continúe que nos estaba Contando la historia Que se fue para Para el supermercado Entonces Nos dijeron Pues nos hicieron La llamada Que vamos a hacer Los ganadores Nos dicen que Al otro día Podíamos ir Después de las 2 de la tarde Y al otro día Me fui con mi pareja Y con un amigo Mi amigo Jesús Otro colombiano Que vivía aquí con nosotros Entonces Nadie sabía Que yo era de ganador Simplemente fuimos Y le dimos Varias vueltas Al supermercado Para hacerlo De la mejor manera Y aprovechar Pues de que yo Era papá Pues de que voy a ser papá De que viene un bebé En camino Entonces yo dije No, pues leche Pañales Y un mercadito Pues para el bebé Para tenerlo Mientras que nace Cuando Pasamos por Donde estaba Todo el licuado Y Vimos un stand Lleno de Los mejores Whisky Daniel Bucana Y todo estaba aparte Adiós pañal Adiós pañal Adiós Whisky mata pañal Que whisky mata pañal Sí, así fue Y yo dije No, aquí fue Como buen colombiano Buen colombiano Pañales Que se llame Brian Imagínense Qué más Puedo hacer Pero Yo creo que Estuvo muy bien Y decía aquí Mientras nos comunicamos Con usted de nuevo Que hay que felicitarlo Que Algunos amigos Me decían el fin de semana Hermano Había una fuga Había una fuga de cerebro Los colombianos Más inteligentes Están afuera El que se quedó En Wuhan Este man Que está en Chile Afuera Están los colombianos Inteligentes Porque supongo Que en el supermercado También lo más caro Era la parte Del whisky ¿O no? Sí Sí Era lo más caro Que había Puro Jack Daniel Miel Y mejor dicho Bueno El premio La vez pasada Siempre lo han hecho En un minuto feliz La vez pasada Fue Otras personas Y sacaron como 100 lucas En pura comida Puras pastas Y cosas así Y dije No Eso tiene que ser Diferente Pero entonces Nadie se lo esperaba Ni los del supermercado Como ya lo habían hecho Y sabían que El valor que habían recolectado Era poco Entonces Pero mira que ahora Lo van a volver a hacer Y ya tienen unas cláusulas De que el alcohol No va a ir Que ya no Que ya no Ya no Alcohol ya no ¿Cuántas botellas Más o menos Alcanzas a contar hoy? ¿Qué alcanzas a observar Ahí tu bar? ¿Cuántas botellas Alcanzas a ver En este momento? Pues en este momento De aquí Y durmiendo conmigo Como 40 ¿Cuántas botellas? 40 Y aparte Las que tengo en la caja ¿De qué parte De Antioquia ¿Qué edad eres? Mira yo soy De la ciudad De Armenia Armenia ¿De Armenia? Eres paisapero De Armenia Muy bien Yo tengo que confesarte algo Cuyabro Yo tengo que confesarte algo Yo no soy De esas personas Que te critica Pero tampoco Que te felicita Por lo que hiciste Pero lo que sí Debo confesarte Es que viví Y compartí El mismo dolor Tuyo Cuando te obligaron A devolver Yo sentía Yo sentía ese mismo dolor Y decía No, pero ¿Por qué no se las dejan Al pobre Brian En el carrito Y finalmente Tuviste que volver A cuatro ¿Cierto? Sí, no puede faltar El aguardiente Imagina uno por acá Y dice Aguardiente No Lo voy a contar Otro dato curioso Pues yo todavía Tengo el premio Aquí con mi pareja Pero no sabemos Si igual Ahí estamos viendo Varias opciones Que hacer con él Porque la verdad Nosotros no tomamos Y eso fue algo Otra cosa Que también me preguntan Tanto Si usted no toma licor ¿Para qué tomó Todo el licor? Es el gallo De radioactiva Pero yo si no contaba Con ese final Porque él se ganó Minuto feliz Pero esta historia Entonces no termina Con final feliz Porque Como un hombre Echa cerca de Cinco millones y medio De devaluados pesos Colombianos en whisky Y no consume licor Eso sí fue una gran sorpresa Para todos Pero Gran sorpresa Pues comprémosle Ese trago a este man ¿Qué más vamos a hacer? Existe El minuto feliz Pero en una olla De venta de drogas De más De más que sí Lo que pasa es que Si usted en la traba Alcanza a echar todo Al carrito Pues Felicitaciones Y si no Perdió Con el carrito En el carrito ¿Qué echaría? Solo bazuco Solo marihuana No lo sé Es el capítulo De hoy La historia De hoy No con final feliz Sino con un triste final ¿Cuál es el título De este capítulo De este episodio Del gallo podcast? Se llama Señoras y señores Cinco millones de pesos En licor El gallo De radioactiva Big Mac Chicken McNuggets No Big Mac And Quarter Pounder With Cheese Or Filet-O-Fish You'd be doing the same Thing if you were at McDonald's Because you can choose Not just one But two of your Favorites for just Six bucks Tasty Big Mac Crispy 10-piece Chicken McNuggets Juicy Quarter Pounder With Cheese Or savory Filet-O-Fish Enjoy two of your All-time favorites For just six bucks If you can decide On the two Prices and participation May vary Cannot be combined With any other Offer or combo meal Single item At regular price